Música Claro que hay que soñar, pero mirando a la tierra O hay que protestar y estar dispuesto a una huelga Hundir al patrón que nos niega un futuro De paz y libertad mientras nos da por el culo Claro que hay que reír y hablar con nuestra gente No hay que obedecer a quien quiere ser presidente O hay que aprovechar nuestras fuerzas y orgullo Para aplastar al que levantó los muros Ay, 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 esta tierra no es de nadie Ay, 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 solo del que la trabaja Ay, 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 viva la revolución Ay, 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 y en las calles subversión Amnistía total, insumisos a la calle Y al general que enseguida lo degraden Arriba los obreros y abajo el capital Fuera los partistas, esta vez no pasarán Amnistía total, insumisos a la calle Y al general que enseguida lo degraden Arriba los obreros y abajo el capital Fuera los partistas, esta vez no pasarán Ay, 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 esta tierra no es de nadie Ay, 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 viva la revolución Ay, 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 y en las calles subversión Ay, 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 esta tierra no es de nadie Ay, 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 solo del que la trabaja Ay, 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 viva la revolución Ay, 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 y en las calles subversión